El mercado de Villanueva también se dio un ataque armado que dejó como saldo mortal a una persona. Por supuesto, Karen Juárez nos traslada la información desde el lugar de los hechos. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado a la quinta avenida y tercera calle, precisamente de la zona 1 en Villanueva, ubicados en el mercado viejo, según se ha dado a conocer. Y es que se ha informado acerca del asesinato de una persona que ha quedado fallecida en el interior de una estética. Pero para ampliar un poco más la información y obtener datos de la persona que ya ha sido identificada, me encuentro con Tránsito García. Por favor, si nos podría comentar, ¿cuáles son los datos de esta persona y dónde ha tenido los múltiples impactos? Así es, fuimos alertados a lo que es la 25 compañía en la cabina. Entonces, se nos informaba que en esta dirección que usted mencionaba, se encontraba una persona que fue atacada por arma de fuego. Al llegar al lugar, se constató que se encontraba una persona de sexo masculino, la cual se llama Anderson Omar Castañeda, de 21 años, quien al hacer la evaluación correspondiente, ya nada se pudo hacer por ella, ya que fueron varios impactos de arma de fuego los que la impactaron. ¿Estos impactos en dónde fueron principalmente? En la región del cráneo. Cabe mencionar que ya está el personal del Ministerio Público recabando las pruebas necesarias acerca de este ataque armado. Son alrededor de cinco casquillos los que se encuentran en el suelo. Según se ha informado esta persona, Anderson Omar, era trabajador de esta estética en donde él ha quedado fallecido. Las personas que le dieron muerte huyeron del lugar, a pesar de que este es un lugar lleno de personas por ser un mercado. Y como repito, estamos ubicados sobre la quinta avenida y tercera calle en el interior del Mercado Viejo de la zona 1 de Villanueva. Cabe mencionar también, ya como lo daba a conocer Tránsito García, la persona fallecida es de 21 años. Hasta el momento, las personas o las propietarias del lugar se encuentran en el interior de esta estética, debido a que se encuentran realizando las averiguaciones correspondientes en relación a este asesinato que se ha dado, como repito, en la zona 1 de Villanueva. Con esta información, retorno al estudio.